El alcalde de Boca de Río, Veracruz, Miguel Ángel Llundes Márquez, denunció que la directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz no paga los impuestos que corresponden y que en caso de no encontrar respuesta, clausurala las taquillas para el próximo evento. El funcionario señaló al dueño del club Fidel Curi de desestimar las peticiones de la alcaldía para que revisen las cuentas de cada partido y aclaró que el partido para el que podrían prohibir la venta de boletos es en la jornada 7, el viernes 17 de febrero, cuando Tigres visite el puerto. El alcalde aclaró que incluso ya avisaron a la Federación Mexicana de Fútbol y que en Veracruz no habrá trato especial para Curi, quien solía ser apoyado ampliamente durante la administración de Javier Duarte en la gobernatura. Llundes Márquez reiteró que tienen hasta la fecha de ese compromiso ante Tigres para dejar en regla sus pagos.